El partido también. Muy buenas noches, estamos en medio de Paralosis de Fútbol. ¿Cuánto sale el partido de hoy día? Hoy día ojalá ganemos un 3-0. ¿Cuál es de? Los que sean, Nahuel Pan, Velázquez, si es que juega, y... Como sé, Nahuel Pan un doblete. Hoy no hay margen de error, oiga, conseguir los tres puntos como sea para esa final que va a ser el viernes con Oriente, ¿no? Correcto, hay que apoyar al equipo, hay que venir al estadio y alentar a los muchachos. ¿Ahí con el hijo viviendo siempre apoyando? Claro, él es el que más apoya, así que él es el... ¿Cuánto sale el partido para vos? Vería un 3-1. 3-1, ¿cuál es de? Va a ser uno de Nahuel Pan, si es que entra Pacheco, y va a ser Chiati. Bueno, Chiati sigue recuperándose. Va a estar, puede ser Castillo de defensa, también Robson Dos Santos, Marvin Mijarano, tal vez... Machado. Machado, Cristian Machado va a ser de la titularidad, y hay adiaciones confirmadas. Machado y Chumacher en el medio campo, los dos que se van a encargar. ¿Qué le puedes decir a, bueno, seguramente algún jugador te va a ir escuchando, ¿qué necesita? El linche creo que quiere sí o sí los 3 puntos, no importa cómo, pero que gane el partido de ayer. A ver, tenemos que ganar y luchar por este equipo, que es grande. ¿Y cómo lo ven el viernes, o paso a paso prefieren? Paso a paso, pero cada partida es una final, realmente cada partida hay que vivirlo y sentirlo con emoción. Muchas gracias, que pasen buena noche. Ahí está el Lialito, Lialito, estamos en el paro de... ¡Hola, Lialito! ¡Hola, Lialito! Bien, ahí el grito, grito ahí del Lialito. Ya empezamos a calentar motores, ya empezamos a meternos directamente en el tema ya de lo que es el partido con Jefe San José, ya están los dos equipos respectivos en sus camerinos. Y bueno, nosotros vamos a ya poquito ya empezar lo que va a ser esto. Así que vamos a entrar por la General. Estamos acá con un colega, Jairito, haciéndolo siempre el aguante, así que... Ya entrando lo que es el sector de la General, por supuesto. Ayer jugó Aurora, ganó también. Estuvimos con un amplio despliegue acá, usamos dosis de fútbol. A ver, vamos a ver si podemos conversar o pasar un ratito, a ver. Bien, estamos en toda la zona de General para mostrar un poquito la cancha, ¿no? Ver cómo está el césped, porque muchos nos preguntaban, ¿no? Ayer llovió, jugó con mucha intensidad Aurora, Blooming también, dejó la cancha maltratada. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra el césped. En qué condiciones se encuentra el gramado del estadio Félix Capriles. Ahí está. Está bien, ¿no? Ahora te digo, si bien van a ir apareciendo baches en el transcurso del partido, insisto. Tómalo en cuenta. Sin embargo, creo que está agradable. Más allá de que ayer llovió, se dañó un poco, si quieres, la cancha. Y más allá de eso, está en buenas condiciones, ¿ven? Ahí está grabado el estadio Félix Capriles en la Curva Norte. Y hay ese tipo de personas. Estamos en el sector de la General. Vamos a hacer un pequeño paneíto. Mucho hincha loreño, por supuesto. Mucho hincha de mí de San José. Ahí con la camiseta de la B azulada, por supuesto. Y ya metiendo algo candente a lo que va a ser este partido. Porque aquí de San José también se juega las chases de clasificar. Porque sabe que si pierdes, da un paso casi afuera de la siguiente fase. Y Sanguinete dijo, ¿no? Están confiados con la decisión de poder dar algún golpe en Cochabamba. Y vamos a verlo eso en un par de minutos, ¿bien? Vamos a salir entonces por el sector. Vamos a ir por la Curva Norte ahora. A ver cómo están las boleterías de la Curva Norte. Las Uru, esto vino. Vamos en medio, buenas noches. Hincha de San José. ¿Cuánto van a ir de San José? Dos, una. Vino de Oruro. Usted es la ciudad de Oruro. Vimos a apoyar al equipo Santo, ¿no? Hay que... Bueno, es un equipo orgureño y se presenta a la ciudad de Oruro. Y por eso hemos dado un tiempito de venir a apoyar. Qué bonito, ¿no? Siempre Oruro ha tenido representantes. Uno de los representantes en su momento ha sido Oruro Roy. Era uno de los primeros participantes del torneo. Y ahora destiempo también con Jeves San José. No importa para usted si San José aparte, Jeves otro. ¿Cómo le veo a esa situación? A ver, San José es el San José de 1942, al cual definitivamente nosotros apoyamos. Gualberto Villasuel es un equipo orureño nuevo. No es el mismo San José. Y pues como es un equipo orureño, nosotros también estamos dispuestos a apoyar. Aparte que lleva también el nombre de San José, ¿no? Un nuevo proyecto que han hecho. Entonces, de igual manera los apoyamos. En Oruro igual se vive la misma intensidad como si jugara San José, me imagino. Sí, por los colores y por la identidad que tiene San José. Por eso creo que para nosotros es casi lo mismo. Hoy es un partido decisivo también para Jeves San José. No solo para Villasuel, también para San José. Porque si pierde estaría casi fuera del torneo también, ¿no? Evidente, sí. Sí, es un partido como fuera una final hoy día. Por eso hay mucha gente que llegó de Oruro. Seguramente ya lo van a venir ya por el estadio, pero hay bastante hinchadas que están viniendo. Listo, muchas gracias. Que pase buena noche, bien. Vamos a irnos entonces ya y ya yendo cerrando ya lo que va a ser esta previa. Así es rapidito también porque hay que ir a acomodarnos. Por supuesto hay que acomodarnos, ¿no? Son las 7 y ahora va a ser 7 y cuarto. Menos de una hora para que empiece a rodar la pelota en el Capriles. Y bien, ¿no? Creo que más allá de todo, así se vive la previa. Que enseguida voy a pasar a leer mensajes de la gente, por supuesto. Y bueno, ya se vive de a poco. Matías Valencia, vamos rojo, dice. Con la fuercita ahí con los buenos rojos y azul. Así que bueno, seguimos entonces. Qué rico entrar gratis de grande. Quiero ser como vos, dice Ismael Arias. No, tenemos el credencial. Tenemos el credencial. Por supuesto, porque siempre hacemos todas las coberturas más en Vilserman y Aurora, ¿no? Y entonces por ende nos movemos, nos facilita el tono que es el tipo de credencial, ¿no? También así que en ese sentido es importante seguir trabajando y aportando. Bien. Repito, aleación confirmada en el rojo. Poveda. Robson, Dos Santos. Santiago Echeverría, Gonzalo Castillo, Marvin Mejarano en zona defensiva. En el medio, dos hombres, solo de más de contención, si quieres. Cristian Machado y Alejandro Chumacero. A la derecha, Adrián Pacheco. A la izquierda, Gabriel Estuco Esparza. Y adelante. La Mobe, Daniel Nahuelpan. Junto a Jefferson Tabárez. El 4-4-2 bien definido de Vilserman. Pone los delanteros. Para directamente... Conseguir esas tres unidades que le den algo de tranquilidad y para ir a afrontar el partido en Santa Cruz. Bien, estamos en la zona de la curva norte, ¿no? Cuando ya empieza a llegar la gente, empieza ya incluso... Cuba General, Cuba General. Allá ingresar lo que va a ser. Ya el espectáculo. Y ya si hay mucha gente transitando por ese sector, por la avenida Juan de la Rosa. Incha igual de San José, ahí también. Mucho hincha de Oruro, dice. Boletría, tranquilo, por el momento. Todavía falta menos de una hora para el compromiso. Y ese es el panorama, ¿no? Del partido decisivo para Vilserman. Al menos de lo que va de este semestre, ¿no? Con la obligación de conseguir esas tres unidades. Que le permitan estar tranquilo, insisto. Bien, Oriente. Perdido el día de ayer. Y ya incluso sacaron comunicados los jugadores para que la gente apoye el día viernes. Le sacaron también precios de entradas. Curva 20, bolivianos. Preferencia 100 y apto para una final. Pero esa final no se puede dar si Vilserman acá pierde, ¿no? Porque si Vilserman acá pierde, aún así tiene chances. Pero otra sería la historia. Tendría que ir a ganar a Santa Cruz. Pero si hoy consigue y labura para las tres unidades. Con el empate le basta. En territorio de Gamba, por supuesto. Bien. Ya estamos sentados en lo que es la zona de preferencia. Ahí estamos con el hincha. Vamos a hablarle con un hincha más. Por supuesto, ya nos metemos directamente en cabina. Porque tenemos mucha información de Vilserman. Por supuesto, ya el once ideal que se fue manejando en el programa va a ser nomás. Pero bueno, este es el panorama a las afueras de la Curva Norte, ¿no? La familia, después de un largo trabajo del día lunes. Bien de apoyar, por supuesto, al equipo Escarla. ¿Está bien? Tenemos mensajes de la gente. Bueno, creo que ya se están dando ruido en los mensajes ahí de la gente. Vamos a ir culminando lo que va a ser esta previa. Así es rapidito. Algunos con la pareja, por supuesto. Ven, vemos, dice Ronald. Después hablamos del partido. Pues sí, bueno, se están dando muy duro ahí en el chat, ¿no? Así que... Pronósticos. Para finalizar, pronósticos de la gente. ¿Cuánto sale el partido el día de hoy? En nuestro curso de especialización en topografía convencional aérea y su aplicación con Civil 3D, aprenderás a operar con destreza los equipos esenciales como nivel de ingeniero, estación total, RTK y dron de manera presencial y personalizada. Dominarás la representación gráfica de cualquier tipo de terreno, transformando datos en imágenes claras y precisas para luego modelarlas en Civil 3D. El inicio es este primero de abril con modalidad semipresencial en la ciudad de Cochabamba. Si quieres más información, comunícate con los números de WhatsApp.